No entran seis y salen dos, el laberinto reloj, submarino azul se los traga Luz nacida de oscuridad, alimentada por la maldad, muerte sin piedad, pruebarás Luz nacida de oscuridad, alimentada por la maldad, muerte sin piedad Luz nacida de oscuridad, alimentada por la maldad, muerte sin piedad, pruebarás Ella es feliz y salen dos, el laberinto reloj, submarino azul se los traga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!